Las mujeres vistas a través de los ojos de los hombres. Mi tía Alicia es una maravillosa escritora. Es una mujer que me ha regalado algo muy especial. Mi tía Alicia cree que el feminismo no es una corriente ideológica. Cree que el feminismo es un instinto. Instinto cual la humanidad ha olvidado o ha tratado de esconder a través de pensamientos y crueldades. Dejándolo solo como un recuerdo en las mujeres que alguna vez estuvieron en armonía. En la búsqueda de esa armonía las mujeres han inventado bordados maravillosos. Las mujeres en la búsqueda de esa armonía han jugado al casamiento. Han jugado a la crianza de los hijos. Han arriado ancianos. Han curado enfermos. Han escrito y publicado libros o pena de muerte. Las mujeres en la búsqueda de dicha armonía han pasado infinitos y universos en la cocina. Si pudiéramos colocar toda esa energía que las mujeres han puesto en la cocina, por ejemplo, no sé, en la conquista del espacio. Hace muchos años que seguramente ya pasaríamos las vacaciones en Marte. Al menos esa es la creencia de mi tía Alicia. Cierto día ella se encontraba en la cocina escuchando al señor de la casa y a su amigo Javier que a menudo venía a visitarlos. Y ahí en esa sala escuchaba a estos dos hombres platicando como los más grandes doctores del mundo, hablando de política, del mundo del cine, de sus posibles soluciones. Pero a la vez, de repente, los oía como aquellos niños que aún son. Se encontraba ahí preparando el café. Cuando de repente a su cabeza llegó una pregunta. ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien prepara el café? ¿Por qué no nos turnamos a veces? ¿Quién le dijo a Javier y a mi esposo que esta labor es tan placentera que me dan la amabilidad de hacerlo siempre? Ahí estaba ella, decía, sintiéndose en la mismísima revista FEM, cuando de repente la respuesta le cayó en el brazo. Gritó y corrió a donde se encontraban los dos hombres y ellos como si fueran los grandes médicos se acercaron. Su piel estaba ardiendo y el único medicamento que encontraron fue un poco de crema corporal que al ponerse en contacto con la quemadura comenzó a hervir. Han pasado varios años desde que sucedió eso. Y una noche, en Navidad, recuerdo muy bien, mi tía se encontraba en la cocina mirando su cicatriz. Llegué y le pregunté. Tía, ¿qué tanto piensas? Recordó y me dijo, mira, esta cicatriz es la huella que muchas mujeres tienen por quererse rebelar ante la necesidad de preparar café o cualquier otra cosa en la cocina. No entendí nada. Me dijo, te voy a dar un regalo maravilloso para que entiendas lo que te digo. En ese momento, ella ya no convivió más con nosotros. La Navidad la vivimos sin ella. Se encerró en su estudio y comenzó a escribir un montón de cosas. A la mañana siguiente, muy temprano, todos nos levantamos a ver nuestros regalos. Y había uno muy especial con mi nombre. Para Manuel, decía. Eran unas hojas que tenían aún la tinta fresca. Y en ellas venía escrita lo que mi tía la noche anterior me había dicho. Marichu es una mujer que se levanta temprano. Impecable. Lista para hacer cualquier tarea que requiere el hogar. Marichu es una mujer que puede cocinar cualquier cosa. Y puede idear una comida con tan solo tres o cuatro ingredientes. El señor de la casa, que le vamos a poner pepón, se levanta todos los días, por supuesto después que Marichu. Cuando abre sus ojos, lo primero que llega a su olfato es el olor al café recién hecho. Que viene desde la cocina donde Marichu, por supuesto, se encuentra preparando el desayuno. A un lado de pepón están sus pantuflas muy bien acomodadas. Se sienta, se las coloca y baja a desayunar. El desayuno es maravilloso. Es un desayuno que cualquier mujer como Marichu quisiera poder preparar. Los huevos perfectamente hechos. El café con el sabor más exquisito. El jugo de naranja fresco. Mermeladas que, por supuesto, Marichu preparó. Marichu jamás se atrevería en las tardes inesperadas que pepón llega con sus amigos en poner en el centro de la mesa como botana queso y jamón en cuadritos y una bolsa de papas fritas. No, Marichu está preparada para eso. Marichu siempre tiene la receta ideal para poner en el centro de la mesa. Galletas que puede preparar en 20 minutos que han pasado de generación en generación en su familia. Mermeladas, por supuesto, que como ya les dije, ella misma preparó. Marichu jamás de los jamases se atrevería a interrumpir la charla de estos señores. Marichu, cuando veo esta cicatriz, de inmediato, trato de sacar a Marichu de mi vida, decían las hojas. Y cuando Marichu desaparece, también desaparece pepón. Es entonces que me voy al lugar en donde seguramente Marichu jamás aparecería. Me voy a mi estudio, dijo mi tía Alicia. Y ahí me encierro a escribir cualquier discurso feminista que no solamente es bien recibido, sino además muy bien acogido. Cuando Alicia sale, y por supuesto Marichu ya no existe, se dirige a pepón, que tampoco se encuentra ya en la sala, ni en la casa, ni en mi vida. Y aparece un hombre que me acompaña tomado de la mano, que a veces puede preparar el café y también la botana. Que puede tolerar que me meta en sus pláticas. Es más, no solo tolerar, me invita a ellas. Cuando Alicia se mete a su estudio, y Marichu por supuesto ni siquiera existe en su pensamiento, Siempre está latente la posibilidad de que, tal vez, dentro de un año o dos, podamos pasar las vacaciones cocinando en Marte. Aquellos eran tiempos difíciles para México. Había pasado poco tiempo desde que los insurgentes se habían rebelado contra los españoles. Y aunque había guerra, destrucción y sangre, esto pasaba en los campos de batallas. En los pueblos pequeños apenas llegaba como un rumor. Para las personas de los trabajos y los días, la vida seguía así, cotidiana. Iban temprano al mercado, hacían sus labores, con cierta precaución. Pero no se detenían, porque la vida nunca se detiene ante ese tipo de cosas. Ante cosas tan mundanas como la guerra o enfermedades. Entre uno de esos pueblos del Bajío vivía un joven llamado Jacobo. Él trabajaba en una hacienda, cuidando los caballos de su patrón. Era un joven amable, valiente, dedicado, que le caía bien a todas las personas que conocía. Soledad era una muchacha consentida, hija de una de las personas más ricas de ese pueblo, que había hecho su fortuna aprovechándose de la crisis del país. Era una muchacha muy linda, con una sonrisa tan grande, que era capaz de hacer tranquilizar hasta a la persona más adusta. Ellos se conocieron cuando ella le pidió y le rogó y le hizo berrinche a su padre porque quería un caballo. Claro que no quería un caballo, lo que quería era acercarse a Jacobo. Pero a don Daniel, el padre de Soledad, no le caía muy bien a ese muchacho, porque pensaba que no era digno de su hija. De todas maneras, eso no los detenía. Y todas las tardes, cuando el sol comenzaba a caer entre los cerros y el cielo se pintaba de naranjas y malvas, Jacobo tomaba su caballo y se iba hasta la plaza de aquel pueblo, donde estaba la casa de Soledad. Su habitación daba directamente a la calle. Ella abría el balcón y se ponían a platicar. No mucho. La madre de ella lo corría temprano. Por supuesto, porque, ¿qué iban a decir los vecinos? Y además, porque en ese pueblo pasaba algo muy extraño. Y es que se aparecía un espectro, algo que nadie lograba explicar. Ya muy noche, llegaba, decían, y flotaba entre los árboles, como una sombra completamente oscura, o una luz que deslumbraba. La verdad es que la historia iba cambiando de acuerdo a las personas que lo contaban. Lo cierto es que hasta los borrachos del pueblo se encerraban. Ya nadie estaba en el pueblo a esas horas. Es más, había una especie de toque de queda, no dicho solamente por aquel fantasma, con decirle que los borrachos preferían quedarse encerrados en la cantina. Una de esas noches, se les hizo tarde a los enamorados, y se quedaron platicando mucho. Cuando se comenzó a ser muy, muy oscuro, y un frío terrible invadió la plaza, Soledad le dijo a Jacobo que mejor ya se fuera. Cerró el balcón, y él comenzó a andar. Pero de pronto, la plaza se empezó a llenar de una neblina. Y un silencio espectral se apoderó de todo el pueblo. Jacobo no tenía miedo, o bueno, él pensaba que no. Pero quien sí tuvo miedo fue el caballo, y le jugó una mala pasada. Cuando se iba acercando hacia una de las casonas, al dar la vuelta, desde lo lejos comenzó a ver aquel espectro. Parecía como si subiera y bajara, como si arrastrara cadenas. Jacobo se iba acercando, y cuando por fin quedó frente al caballo, este se alebrestó muchísimo y se levantó. Jacobo se cayó y se pegó en la cabeza. Y el caballo, como cualquier caballo, se fue a su casa, dejándolo ahí. Peor hubiera sido. A la mañana siguiente, cuando Jacobo tuvo que ir al mercado a hacer algunos quehaceres de su patrón, todos estaban hablando de él. Porque nunca falta la vecina chismosa, que estaba desde una ventana, viendo cómo Jacobo estaba tirado en el suelo. Y le dijo a todos que era un cobarde. Él sentía los comentarios de la gente como cuchillas detrás de su nuca. Y se decidió a que iba a limpiar su nombre. Esa tarde, se esperó ahí afuera de la casa de Soledad, a que llegara la noche. Se puso un jorongo, amarró su caballo, porque esta vez no se le iba a ir. Y esperó ahí, quieto y paciente. Las 10, las 11, las 12, el frío apenas lo dejaba dormir un poco. Cerca de las 3 de la mañana, comenzó a escuchar ese ruido tan característico. Ese ruido que había escuchado la vez anterior. Y nuevamente, vio a este espectro, cómo se iba acercando al pueblo. Cómo iba avanzando entre las calles. Y se quedó escondido, muerto de miedo. Pero cuando lo tuvo delante de él, ya no temió tanto. Y decidió seguirlo. Poco a poco, lo fue siguiendo, a una distancia prudente. A veces, aquel espectro lanzaba alaridos espantosos y hacía chocar las cadenas que llevaba arrastrando. El fantasma se dirigió hacia el bosque, a la salida del pueblo. Y se adentró. Se quedó afuera de una casa derroída. Parecía que ahí, sí había llegado la guerra. Separó el espectro frente a las puertas de aquella casona. Y las puertas se abrieron. El fantasma entró. Estupefacto, Jacobo se fue acercando poco a poco. A ver el paso del fantasma. Porque algo, algo había dejado a su paso. Cuando estuvo ahí enfrente. Y se agachó a tomar lo que había dejado. Las puertas se abrieron. Y entonces sintió como unas manos huesudas y heladas lo comenzaron a tocar y a jalar para dentro de la casa. ¡No, por favor, déjenme! ¡No, no! ¡Déjenme, por favor! Pero nadie le hacía caso y lo seguían jalando. Las puertas se cerraron. Y entonces, reinó el silencio y la oscuridad. Cuando Jacobo pudo reaccionar y abrió los ojos, se encontraba en un salón. Polvoso, apenas iluminado por unas cuantas velas. Y frente a él, a su alrededor, como media luna, no uno. Como quince fantasmas envueltos en telas negras. Ya veo que no eres tan cobarde como dicen en el pueblo. Escuchó esa voz. ¡No, por favor, déjeme en paz! ¡Cállate! Le ordenó esa voz femenina. Todos los fantasmas se fueron quitando las telas. Eran mujeres, todas ellas. Nosotros, Jacobo, somos los fantasmas de la guerra. Cuando nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros esposos, se fueron a la batalla y no pudimos seguirlos, decidimos combatir desde donde estábamos, con un arma mucho más poderosa. La información. Nos vestimos de fantasmas. Y cada noche, vamos de un pueblo a otro, llevando información sobre la guerra. ¿A quién atrapan? ¿A dónde se van a dirigir? Jacobo quedó sorprendido. Aquellas mujeres eran tan inteligentes y tan astutas. Habían creado una red de información tan precisa, que sabían incluso lo que podía pasar. Así conoció la historia de muchas mujeres insurgentes. De Gertrudis Bocanegra, a quien fusilaron en su pueblo, porque no quiso revelar dónde estaban sus hijos y las armas. Antonia Nava, que incluso se ofrendó a las tropas como alimento. Aunque eso no pasó. A Luisa Martínez, esa mujer extraordinaria, que planeaba los escapes de los presos. A Ignacia Rodríguez, que incluso fue capaz de salir perfecta de una lucha contra la Santa Inquisición. Jacobo salió de ahí siendo otra persona. Se decidió ayudar a esas mujeres y convenció a su patrón para que también lo hiciera. Desde entonces, dicen que en aquel pueblo no hay un fantasma, sino dos. Pero que uno de ellos llega hasta la Casa de Soledad y sube y se pierde entre el balcón de su habitación. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.